Para 2019 se lanzaba el fenómeno conocido como The Mandalorian o El Mandaloriano que fuera esta serie que junto con Disney Plus se lanzara al estrellato y nos regresara a todos los fanáticos de Star Wars un pedacito de la magia que teníamos con Star Wars de la mano de Jon Favreau y de Dave Filoni se conjuntaba un gran equipo para tener probablemente la mejor serie live action que vamos a ver en Star Wars si poco a poco irán habiendo algunas otras pero sin duda El Mandaloriano fue el génesis de estas series live action que estarían en el corazón de todos y nos trajeron obviamente a Baby Yoda como se conocía por el público que realmente su nombre es Grogu o que se le conocía como The Child para todo mundo fue una gran sorpresa, una grata sorpresa la gente se inscribió en Disney Plus como locos y bueno pues que más, 2020 segunda temporada del Mandaloriano y bueno el éxito no se hacía esperar, todo lo que soñamos quedó Filoni y Favreau nos trajeron todo lo que siempre esperábamos de una serie como esta y bueno que cierre con regresar a Luke Skywalker a las pantallas sin duda fue maravilloso, para la parte de los coleccionables y las figuras de acción esto no ha sido diferente, nos han llenado llenado los anaqueles de figuras relativas al Mandaloriano ha habido de todo, ha habido Plush de Baby Yoda ha habido Vintage Collection, Credit Collection, Black Series hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que tenemos disponibles hasta esta fecha en lo que es Black Series la versión en cajas de estas cajas novedosas de colores no voy a entrar más allá en los Credit Collection en ningún otro, simplemente les quiero dar lo que hasta hoy tenemos ya disponible en estas versiones nuevas de colores de Black Series vamos a verlo como les decía la otra vez me gustan estos collage que se han hecho con las nuevas cajas de la Black Series en este caso vamos a hablar de estas nuevas figuras que yo ya tengo disponibles aquí en el museo y quiero hacerles rapidísimo pues este conteo para que ustedes vayan viendo que es lo que ya ha salido para el Mandaloriano dentro de la Black Series yo les hablaba por ejemplo de como se forman estos collage y aquí se ve este ejemplo bien claro el brazo o como se ven por ejemplo como se van uniendo aquí las figuras y entonces sabes que estás hablando del mismo personaje si bien todavía nos faltan algunas en este caso tenemos aquí hasta la 10 pero por ahí nos hace falta me parece que las 5 y me parece que las 9 o alguna de ellas ahorita vamos a ver ese conteo pero bueno vamos a echarles una visión rapidísima de lo que ya tenemos disponible de figuras para el Mandaloriano vamos a verlo y vámonos con el primer personaje que tenemos aquí disponible bueno pues tenemos aquí al señor Dean Yarin o Dean Larin la versión de el Mandaloriano que es la figura número 1 de esta serie con el Mandaloriano y que bueno fuera la versión que todavía no es tan eh tan bescar no vemos por aquí que tiene todavía esta rodillera que todavía no están tan coquetes esa es la figura número 1 luego vámonos con lo que sigue que es ay se caen vámonos con la figura número 2 que es un Stormtrooper aquí los primeros Stormtroopers que vemos en el Mandaloriano eran estos Stormtroopers como sucios los que le llaman Remanent pero este no esta es una versión más eh más limpio pues totalmente digo un repack más de los Stormtroopers y esta es la figura número 2 vámonos a la figura número 3 esta figura me gustó bastante que es un Incinerator Trooper es otro Stormtrooper nada más con detalles diferentes en pintura y bueno pues que incluye aquí estos detalles que están ahí coquetones entonces esta es la figura número 3 el Incinerator Trooper véanlo ustedes vámonos a lo que sigue que es la figura número 4 ¿quién creen que es? nuestra queridísima Armorer la señorita Armorer que es la figura con el número 4 que tenemos ya disponible para el Mandaloriano y curiosamente la Armorer nos la entregaran también que aquí la tenemos para mostrarla en esta versión de Black Series que a veces uno no está tan seguro por qué o cómo deciden pero bueno nos entregan una segunda versión un segundo empaque aquí como podemos ver las imágenes son diferentes y bueno la diferencia cuál es que esta versión del Armorer pues incluye ciertos accesorios que la versión original no incluía por ejemplo aquí podemos ver que incluye un casco el casco del Mandaloriano aparentemente incluye las herramientas con las que forja el casco podemos ver ahí que trae una serie de herramientas y bueno pues es una caja como un paquete de luxe diría yo una caja más grande más elegante diría yo siendo esto una exclusiva bueno pues es es diferente ahora un detalle curioso vemos esta versión y no tiene como esta digamos que es un adorno que podemos ver en esta versión miren aquí tiene que es como pelito bueno como si fuera una manta lo pueden ver es de tela y en la otra versión no lo tiene pero bueno así es como nos vamos con nuestra figura número 4 vamos a regresar esta para allá y vámonos con lo que sigue la figura número 5 todavía no la tenemos aquí disponible pero vámonos con la número 6 que es el señor Griff Carga es una buena figura podemos ver aquí que viene el número 6 aquí y es Griff Carga que siempre me recuerda a Rocky porque será este personaje que fuera de repente un poco cómic relief un poco interesante ahí Carl Weathers buen personaje la verdad Griff Carga me gustó que nos falta por ahí el número 5 no estoy seguro si pudiera ser Fennec o quien quien estoy seguro que viene es Fennec y Koska Reeves entonces pudieran ser las figuras que completaran el set vámonos con la figura siguiente que es la número 7 que es el señor Kuehl esta versión que hiciera Nick Nolte de un Nugnaut muy linda versión y es la figura número 7 vámonos con lo que sigue y bueno pues vámonos con nuestro villano consentido es el señor Moff Gideon vean la cara que tiene al señor espósito aquí como se parece me gustó mucho esta figura porque se parece mucho al actor estamos hablando de la figura número 8 y bueno pues que fuera nuestro gran villano este gran villano que creo que lo hizo bien en toda la temporada si bien no aparece en todos los capítulos creo que es un buen villano me gustó bastante y bueno obviamente el sable oscuro pues es es mágico y también esta parte de dejarte las pequeñas pistas de que Throne es su su jefe pues es siempre maravilloso tiene una capa es una buena figura esto vámonos con la siguiente figura que es la número 10 como vieron nos falta el 10 asumo que Coscare sería el número 9 perdón y bueno vámonos con el número 10 que es la señorita Bo Katan Kryze la heredera de la casa Kryze para dirigir a los mandalorianos es una gran figura por ahí ya tuvimos un unboxing esta es una de mis figuras favoritas que he visto hasta el momento es una gran 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 figura me gustó bastante y creo que vale toda la pena como podemos ver el mandaloriano ha ido liberando estos personajes que son interesantes que van gustando que la gente se fue enamorando de ellos y que sin duda alguna pronto veremos más que pasa por ahí saben quien nos falta nos falta Karadun pero después de todo el drama que tuvimos con Karadun y bueno con estos actores que no pueden hablar mal a criterio de Hasbro bueno pues pareciera que que es este que esa es la razón de que no tengamos esos números tenemos aquí al armor el que ya habíamos visto y por último tengo este pack que me gustó mucho que es el Biker Scout con Baby Yoda que vimos por ahí no sé si recuerden esta figura me parece que ya la tenemos por ahí fuera de de su caja y entonces que personajes pienso yo que nos falta por tener ven aquí el Biker Scout creo que nos falta por tener una Ahsoka creo que nos falta por tener por ahí ya sabemos que Koska Reeves vendrá pronto pero creo que es creo que es más urgente tener ahí a una Ahsoka en esta versión de Black Series creo que nos hace falta tener a Grogu una versión de Baby Yoda y bueno pues básicamente estas son las figuras que tenemos ya disponibles para el Mandaloriano Mandaloriano un Stormtrooper un Incinerator Trooper The Armorer el señor Griff Carga Quill el señor Moff Gideon y la señorita Bo-Katan espero que sean tan fans o fans como yo del Mandaloriano por Gymbaloo o o o o o ¡Gracias!